Ahoy, marineros, nos encontramos en el Gran Alcor, donde la flota Crux Meridian Am me ha invitado a subir a su barco, para entrevistar a una de las capitanas más fuertes y valientes, de todo Genshin Impact, que no sabes, de quien estamos hablando? Creo que evidentemente hablamos de la gran capitana Beidou, la reina del océano sin corona. Pero para llegar a lo que es ahora, tuvo una travesía digna de una historia épica. Comencemos de una vez. Esta muchacha antes de ser conocida como un símbolo de valentía y poder, en su niñez era considerada una niña de mala suerte. Era tal su pobreza, que le llevaba a robar fruta de los árboles de otras personas, no tenía dinero. Llegó a una aldea pesquera antes llamada Río Abajo, que actualmente está destruida, cuando tenía 5 a 6 años ella fue encontrada robando comida, su hambre era tanta que hasta le robó a un perro que estaba igual o más débil que ella, pero, el jefe de la aldea le dio un hogar, junto a los aldeanos del sitio. ¿Pero saben por qué tiene ese nombre? Luego de su llegada al pueblo, uno o dos años después el jefe falleció enfermo, encima las cosechas empeoraron y los peces eran menos, los aldeanos peleaban, y entre pelea y pelea, concluyeron que la culpa era de la niña que había llegado. La culpaban de ser una maldición con patas, le gritaron, Nandou controla la vida, Beidou controla la muerte. Además, que Beidou tenía una constelación llamada Alcor, nombres que acogería para llamarse a sí misma y a su nave marítima. Pero no todo fue malo, ya que en ese pueblo había adquirido un aprendizaje sobre la pesca, cosa que se intuye, sirvió para su crecimiento en Iye, siendo que su arduo trabajo la volvió capitana, posiblemente por su habilidad marítima, y duro trabajo, además de una actitud donde fue reclutando varias personas, de esa manera llegó a ser la capitana de la flota Crux Meridian Am. Y si se preguntan cómo gana dinero, aquí tienen la respuesta. Hay dos métodos principales que utiliza la flota para generar ingresos. El primero es actuando como un transportista armado que entrega mercancías entre lugares separados por el mar, mientras que el otro es a través del comercio ilegal. Aparte de eso, la flota Crux también es una de las partes encargadas por el Ministerio de Asuntos Civiles de Ligue para llevar a cabo un programa intensivo de aprendizaje y capacitación en navegación de dos años. Completar los cursos les otorga a los participantes un certificado de calificación de navegación en alta mar requerido para que los marineros naveguen en el mar, así como otras recompensas proporcionadas por el Ministerio. Los tratos de la flota Crux Meridian Am van más allá de las fronteras de Ligue, habiendo hecho negocios en Inazuma. El segundo al mando después de Beidou, Juza, es un hombre de la región de la eternidad, siendo que reclutan gente de varios sitios. Yoi Miya ocasionalmente encarga a la flota que envíe fuegos artificiales a Ligue. Beidou y su tripulación también fueron contratados por Sangono Miya Kokomi como mercenarios para el ejército de Watatsumi. ¿Y qué tal si hablamos de alguien en particular? Alguien que es todo lo contrario a la grandiosa Beidou, con ambos orígenes similares, y destinos diferentes, Ningguan. Ambas se disgustan y se detestan, o eso aparentan, siendo que en verdad son unas buenas amigas, pero niegan serlo, Ningguan se encarga de todo lo que Liyue puede ver, y Beidou hace todo lo que se necesita hacer en las sombras, tiene una relación muy estrecha al ser el Alcor una gran fuente de ingresos a la nación. Es más nadie le había ganado en ajedrez a Ningguan, pero nuestra capitana le ha ganado dos veces en este juego. Hasta la gente supone que Ningguan es la que maneja lo que hace Beidou, siendo ella su marioneta, pero... Con furia niega ser así, algo que se escucha por todo lado. Aunque en secreto ambas se aprecian por el arduo trabajo que hacen a su nación, en verdad ambas se quieren mucho. Pero, si hablamos de porque es una leyenda, sosténganse de sus asientos. Cuatro días duró la batalla en alta mar frente a Aizan, un monstruo mitad pez mitad dragón, se enfrentó a la flota Crux Meridian Am, una feroz batalla donde todo miembro de la tripulación no se atrevía a cerrar sus ojos para dormir, era poco el descanso que tenían frente a tal colosal monstruo, aunque si hablamos de liderar todo esto, la capitana Beidou fue la que se llevó el mayor enfrentamiento. Ella deseaba que de un solo golpe tal bestia, sea derrotada, había sido su sueño desde que tenía 9 años. Al Alba, hambrienta y cansada, Beidou daría un golpe final. Donde un trueno color morado caería en el sitio, de un solo tajo le había cortado la cabeza al monstruo. La sangre caía encima de ella tras su gran victoria, pero lo que tenía enfrente era algo más valioso, una visión electro, otorgada por los dioses. Un reconocimiento de verdad. Actualmente, Beidou sigue mostrando su gran valía con fuerza, siendo de las pocas embarcaciones que se atrevían a llegar a Inazuma a pesar del cierre de fronteras. Estuvo presente en la batalla contra la esposa de Ossial, hablamos de Beishit, una batalla donde a pesar de encontrarse en desventaja de terreno, estuvo al ataque hasta el final. No olvidemos que acogió a Kazua en su tripulación, luego de tener que huir por culpa de su nación. Nos ayudó personalmente a llegar a Inazuma y luchó en la guerra junto a nosotros. Y más cosas que ha hecho que se ganara nuestro respeto, es sin duda una gran capitana, la reina de los mares, la mata dragones, Beidou. Si llegaste a este punto del video te agradezco mucho, y te agradecería más si te suscribes y le das like, estos videos son para su entretenimiento, espero los disfruten y apoyen para sacar más videos sobre videojuegos, cuídense mucho, adiós. ¡Gracias!